Presuntamente en cuatro sitios arqueológicos del país opera una red de corrupción, por lo que el ministro de Cultura y Deportes ha solicitado el apoyo del Ministerio Público para poder desarticularla. Con el objetivo de acelerar la investigación contra una supuesta estructura que opera en al menos cuatro parques arqueológicos del país, el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, se reunió con la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, para solicitar el apoyo respectivo del ente investigador. Luego de la denuncia interpuesta el pasado 30 de agosto. Según Chea, dentro de las investigaciones también se le dará continuidad a una denuncia del año 2013. Fue muy importante porque además aprovechamos la oportunidad para abrir una investigación que está desde el 2013 sobre un robo de 3.5 millones en el parque Tikal. Es una denuncia que se presentó en el 2013 y que no se le ha dado seguimiento y que según tengo entendido eventualmente culminó con el asesinato de una de las funcionarias del ministerio en esa época. Es un tema serio, o sea que estamos ya en contacto con el Ministerio Público tanto por la denuncia y las dos ampliaciones que presentamos como dándole seguimiento al caso del 2013. Respecto a los parques arqueológicos donde se han detectado malversaciones de fondos, el Ministerio de Cultura denunció que son Caminal Juyú en la ciudad capital, Iximche en Chimaltenango, Kiriguá ubicado a orillas del río Motagua y Saculeu en Huehuetenango. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.